Este jueves el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, abanderó el inicio de los trabajos para el paso express a aeropuerto. Con una inversión de más de 110 millones de pesos se dejará un flujo de vehículos continuo entre el Bellas Artes, el Boulevard Aeropuerto y el Boulevard Lázaro Cárdenas, por el cual transitan 100 mil vehículos y una vez terminada se incrementaría hasta 200 mil. La primera en 75 millones de pesos en números redondos y la segunda en 37.5 aproximadamente. Así es, ¿verdad señores? Una inversión muy importante pero realmente cabe la pena. La obra inicia este 25 de febrero, se tiene calculado la terminen en 10 meses, mientras el gobierno del estado no contempla cierres viales, únicamente cuando se tengan que colocar las vigas para los puentes, lo cual podría ocurrir en 8 meses mínimo y se hará una campaña de información cuando esto suceda. Ahorita no hay que preocuparlos, ahorita la obra es civil, dos, tres semanas vamos a estar trabajando con obra preventiva, la empresa constructora preparándose para la obra magna, la obra mayor, seguramente estaremos pensando que en 8 meses que estemos montando las vigas de acero es cuando ya estemos anunciando algunos cierres parciales, pero la realidad siempre va a estar funcionando. Los únicos problemas que contemplan serían ocasionados por los camiones de carga y en su momento serán avisados para tomar opciones como el bulevar industrial y la vía rápida a la altura del Alamar. La realidad es que utilizan esta vialidad porque se les hace más cómodo, pero al momento que se cierre tienen las alternativas del bulevar industrial, ahorita tienen una alternativa muy interesante con la reactivación de la vía rápida del Murúa, ellos tienen dos alternativas para poder circular, además del bulevar Bellazar. Tanto el municipio como el estado tienen identificados 26 nodos viales, en este año se estará atendiendo este y el de la 20 de noviembre. En Tijuana, para UTV Uniradio, informa Esteban Merro.